Pues mira, uno de los compromisos importantes del gobierno del estado ha sido mantener esa cobertura del 98.5 y ha sido un tema de especial importancia, por ejemplo, realizar esos pozos profundos en el altiplano tamaulipeco entre 500 y 800 metros de profundidad que nos ha permitido llevar agua a comunidades donde históricamente nunca habían tenido agua el de que fueron creados esos núcleos girales. Obras tan importantes como esta, como en Reynosa, la rehabilitación de la planta de bombeo Anzaldúa-Rode, el revestimiento del canal Rode, la rehabilitación de las potabilizadoras Rancho Grande, Pastor Lozano, Benito Juárez, ahí en Reynosa, la sobrelevación de la obra de toma en Matamoros, en fin, una serie de obras todas que tienen que ver con garantizar este importante líquido a la población tamaulipeca.